Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Z 2 Can Battelle Bienvenidos a un video mas para el canal Y bueno, hoy como leéis aquí en el titulo, vale, voy a hacer un reto, vale Vi un reto por twitter, vale, de Speedy SSJ, vale, Speedy Super Saiyan Lo vi por twitter, vale Es un youtuber inglés, americano, bueno, de habla inglesa o por ahí, vale Y reto a unos cuantos youtubers americanos, en plan, reto a The Truth, a Deep Free y además, vale Para intentar subir al Goku Super Saiyan 3 al LR con los Gokus R, vale Pues yo he tenido una idea que flipas, super original De subir, intentar subir a Mighty Mask, vale A este Mighty Mask con 100 Mighty Mask de... Con 100 Mighty Mask de... de esto, vale Del evento que ahora no me va a salir De Super Strike, vale Estos no son R, son SR, así que dan un 5%, vale Pero como veis, tengo aquí 100, vale Me he pegado una farmeada de la hostia, vale De la cual no aconsejo Y bueno, vamos a dejar de hablar Vamos a dejar de hablar Y vamos ya a empezar a darle A ver si tenemos suerte Y a ver si con esto podemos conseguir subirle El Super Ataque al 10, vale Decir que os reto a todos y cada uno de vosotros Que queráis hacer esto, vale Así que vamos a empezar Vamos a dejar aquí solo los techs Y bueno, vamos a empezar Creo que ya he arreglado lo de que el PC vaya tan lento y tal Así que bueno A ver si empiezan a subir A ver si me lo puedo subir al 10 Con 100 Mighty Mask Ojalá que sí, ojalá que sí Porque es que si no, madre mía No es la verdad el LR, no A los otros, es que esta es la duda Que siempre ahí se crea Y empezamos que sube 0 Esto va a ser algo costoso, chavales Vamos a ver, esto es una ruleta en toda regla Esto es a ver si hay suerte o no Podría hacerle un Awaken y subir un 50% Pero entonces perdería un poco la gracia No es este reto Simplemente a ver Vamos a ir cortando esto Que así Que así va más rápido Great success Nada De momento llevamos 10 Y ha subido 0 Así que Vamos a ver si tenemos algo de suerte Ayer lo estuve probando con un montón de Pants Y Goten y mierdas que subía Tenía 20 y pico Y me subía en rollo Se ha bugueado Se ha bugueado Pues nada Bueno gente Lo siento Se ha bugueado La aplicación Se ha bugueado No me había pasado esto nunca Vamos a ver si los últimos 5 Han subido O si han contado Y no Al parecer no No ha pasado eso Ya se podría haber bugueado Para bien, ¿no? Para positivo Y le podríamos darle más caña Vamos a quitar todo Solo los AGL Vamos a darle estos patos Y bueno Vamos a continuar Lo siento por la bugueada La verdad es que nunca me había pasado antes En la aplicación Pero bueno No sé No sé si habrán contado Yo creo que sí, ¿no? Porque ha salido como la animación Y todo el rollo Pero bueno A ver A ver, a ver, a ver Va, que me suba al menos 1, tío Voy a ver Me dará una vergüenza Como esto no suba No suban al menos 5 O 4 Ya estoy barriendo a lo bajo Y de momento No sube 0 de 0 de 20 Creo que le he dado Madre mía, chavales Madre mía, chavales La que vamos a liar aquí Con tanto Vamos a ver Sigue sin subirnos ninguno Ojo Que el juego No quiere Quiere que haya tirado Todo este Farmeo Por la auténtica Basura Así que Vamos, vamos, vamos 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 a pasar la animación Es que me da un poco de miedo Darle por si se buguea Y Seguimos con 0 No nos ha subido Ninguno Después de darle 20 O 25 O 30 Ya ni me acuerdo La verdad es que chavales No os aconsejo para nada esto Esto es simplemente Para echarnos unas risas Y Y tal ¿Sabes? Como el personaje de momento No lo tenía pensado subir Porque no tengo Medalla de Awaken Si lo puedo subir así Que parece ser que no Madre mía Estamos en la mierda Chavales, eh Yo que he visto He visto el vídeo de Datruth Que ha subido el super ataque Al 10 Con no sé cuántos Gokus Que son R Que dan un 1% He dicho Bueno, aquí quizás Pues tengo un poco más de suerte ¿No? Y me sube alguno Pero no 0 Madre de Dios Chavales Vaya estampada Vamos a ver cuánto nos quedan 10 20 30 40 50 Uf, 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 uf Danger Estamos en danger Chavales Estamos en danger Va, que al menos suba uno Suba Con solo uno ya me basta Con solo uno ya me basta Ya estaré contento Ha sido una farmeada De la hostia Que estoy viendo Que se va a quedar En vano Vamos a ver Super success Nada Pues Seguimos con uno De super ataque Vaya estampadote Chavales Ya os digo Ayer tuve más suerte Porque a algún personaje Le llegué a subir como 3 3 de super ataque Con solo 20 O 25 SRs O sea El mismo sistema Pero bueno Parece que se ha querido Buguear otra vez Pero ese No nos va a dar Madre mía El bug nos ha traído La mala suerte Chavales Madre mía Madre mía Vamos a ver Si al menos podemos Subir alguno Ya digo Esto lo quiero volver a hacer Con el Trunks LR ¿Vale? Joder Pero bueno Depende Depende de si sube alguno O no Porque madre mía Todo el farm A la puta mierda Chavales A la puta mierda God damn it Vamos a ver Super ataque al 1 Todavía No quiere subir No quiere subir El juego Está totalmente En mi Contra Vamos a Darle por aquí Perdón Y Sigue subiendo Pero Madre mía Chavales No De verdad Vaya Fail Más Fail De la historia De la humanidad Del Dokkan God damn it Vamos Va Subeme Al menos uno Tío Vamos El primero Uh Después de darle 50 Vamos 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 A ver si A ver si entramos en racha Y al menos podemos subir Dos o tres más Ahí Ya estaré contento Yo contaba que al menos Cuatro iba a subir Al menos Así que a ver si estamos en racha ahora Super ataque al 2 Super ataque al 2 Continuamos Continuamos ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan poquitos ya Nos quedan poquitos gente Nos quedan muy 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 Poquitos Vamos 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 Dejo la animación esta Por favor Súbeme 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 Súbelo Por favor Por favor Ese bug que sea porque haya subido No tío Yo flipo Yo flipo Le voy a dar 100 Para que no me suba Tío Para que me suba Un super ataque Me lo he buscado yo solo Me lo he buscado yo solo Lo vi gracioso y dije Va Pues si la peña ya lo ha hecho Con Goku Que suben 1% Este que tiene un 5% Pues supongo que subirán Alguno más que otro ¿No? Pero al parecer No estamos en el momento Indicado No estamos en el momento Que el juego quiere Que Que me suba el super ataque La verdad Madre mía Madre mía Ya os digo La semana que viene Supongo que lo volveré a probar Con el Con el Trunks LR ¿Vale? A ver si tenemos algo más de suerte La verdad es que Está bastante curioso El farmeo no está curioso Para nada El farmeo es una puta mierda Y nada Seguimos Que solo nos ha subido Un super ataque De Ojo Ojo La cuenta atrás De chavales Mira Pues tenía 101 Que tenía uno guardado Para subirle el super ataque En plan de Super strike Pero Va por favor Que suba alguno más Si no va a ser El fracaso mayor De la historia Vamos 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 No sube No sube Le voy a dar Le voy a dar dos Por probar Porque esto de 5 en 5 No está funcionando Y si no funciona Le voy a dar de uno en uno Ya os digo Estoy Hostias Vamos Va Va Madre mía Y los dos últimos Se los voy a dar sueltos Madre mía Vaya estampada De estamina Chavales Y de dos piedras Que he usado Vale He usado solo dos piedras Porque Como ya sabéis Los super strike Drop asegurado Y te dropean O uno o dos Así que es bastante fácil Hacerlo Pero ya os digo He gastado una piedra Dos piedras Y encima He subido de level Nada 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 Madre mía Vamos a darle Este Y luego vamos a quitarle El cerrojo El candado El pestillo Como queréis llamarle Va Súbeme alguno Súbeme alguno Vamos 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 Por favor Súbete alguno Tío hermano Por favor Nada Y la estampada mayor Chavales Le he dado 101 Y solo me ha subido Super ataque Uno Vale Cuando Debería ser Algo Mayor Vale Entre comillas Vaya Estampada En mayúsculas Madre mía Chavales Pues nada Pues nada Chavales La estampada La estampada En 4k Chavales La estampada Mayor Mayorísima Tengo un montón Del derkais Que no le voy a dar Vale Esto ya es personal Lo voy a subir Así de este modo Así que tendréis Algún vídeo más Supongo Con este personaje Y Y nada Gente A todos los que Queráis hacer el reto Os pique un poco La mosquilla Vale Estáis más que retados Vale Si lo hacéis Dejármelo Constármelo Por twitter Por Hacer vídeos Hacer cualquier mierda Vale Así que nada Si Si os sabe mal Por la estamina gastada Y por las dos piedras gastadas Dejar un like Vale Si os amó el vídeo También Si sois nuevos Por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con otro vídeo más De Dragon Ball Z Adokan Battle ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!